Me llamo Vicente Calvo Fernández y te doy la bienvenida a desarrollo de habilidades lingüísticas y lectoescritura 2. En esta asignatura vas a estudiar, entre otros contenidos, cómo se inicia en la lectura a los niños y niñas de educación infantil. Puesto que la lectura está en la base de la mayoría de los aprendizajes escolares, es fácil imaginar la importancia de lo que se va a tratar aquí. Esta asignatura consta de dos bloques de contenido muy diferenciados. En el bloque A se abordan cuestiones relativas a la didáctica de la lectoescritura y consta de tres temas. En el tema 1, que es particularmente extenso, se estudian los fundamentos psicofisiológicos del proceso lector, para que como futuro docente sepas en qué consiste leer y escribir y qué condiciones deben darse para que los niños y niñas puedan iniciarse en este aprendizaje. En el tema 2 se exponen y analizan los diferentes métodos de lectoescritura. En el tema 3 se detallan las estrategias y actividades en torno a la lectoescritura para trabajar en las aulas de infantil y se explican los trastornos en el aprendizaje de la lectoescritura. El bloque B contiene cuatro temas relacionados con el desarrollo de habilidades lingüísticas. El tema 4 se centra en el modo en que se pueden emplear los distintos tipos de texto en educación infantil. El tema 5 se dedica a la utilización de la literatura infantil en el desarrollo de habilidades lingüísticas. En el tema 6 nos ocupamos de los lenguajes no verbales que acompañan la comunicación verbal. Finalmente, en el tema 7, el tema 7 versa sobre el uso de la imagen audiovisual como apoyo en el proceso de adquisición de estas habilidades lingüísticas. La asignatura está diseñada para que se conjugue el soporte teórico con la aplicación práctica en la enseñanza en el aula. En este sentido cobra especial importancia la puesta en común de ideas y experiencias a través de las herramientas que esta modalidad semipresencial os facilita a vosotros estudiantes y a mí como profesor. Así que en cada tema se van abriendo foros en torno a cuestiones, textos, material audiovisual, etcétera, que fomentarán un debate académico enriquecedor con un componente práctico orientado a tu futura labor profesional. La evaluación de las competencias que debes adquirir y que figuran detalladas en la guía docente de la asignatura se realizará en base a tres tipos de prueba. Un examen tipo test final presencial con preguntas de opción múltiple donde prima la evaluación de conceptos teóricos y que supone un 60% de la calificación. Una serie de cuatro tareas programadas a lo largo del curso de aplicación práctica. Para acceder a cada una de estas tareas será necesario superar previamente un breve test de preguntas sobre distintos vídeos. Y un trabajo grupal que consiste en el análisis de fortalezas y carencias de diferentes materiales escolares de lectoescritura. La media de las tareas y el trabajo grupal supondrá un 40% de la calificación de la asignatura. Puedes contactar conmigo a través del correo del aula virtual y de los foros, pero además en cada tema impartiré una videoclase de unos 30 o 40 minutos de duración a la que podrás acceder en directo para consultarme dudas, pero que también quedará grabada para que puedas visualizarla cuando quieras. Confío en que esta materia sea de tu interés y contribuya eficazmente a tu formación como docente de educación infantil.